Buen día hermanos, los saludamos para recordarles que el próximo fin de semana, el 11 y el 12 de junio, tendremos la colecta anual de Cáritas, bajo el lema, tu compromiso a corta distancia. Nosotros en la misa de hoy le decíamos al Señor, muéstranos la luz de tu rostro. Queremos tener cercano el rostro de Dios a nosotros. El profeta Elías tenía una necesidad, tenía hambre, y va y pide a una viuda que no le quedaba casi nada que le dé de comer. Y la viuda, poniendo en riesgo su propia vida, comparte lo último que le quedaba. Y eso hace que la viuda pueda proveerse de harina y de aceite a lo largo de toda la sequía que dominaba en esa época la zona de Tierra Santa y que produjo una gran hambruna. La viuda fue quien, ante el pedido de Elías, le acerca el rostro de Dios, rompe distancias y entonces genera, desde el compartir, genera la posibilidad de convivir, porque se puede comer y se puede seguir adelante. Nuestro tiempo también vive una sequía. Una sequía sobre todo de buenas conexiones, de justicia, de equidad. Una sequía de vínculos sanos, una sequía de miradas hacia adelante, caminando juntos para tener un mundo mejor, una patria más fraterna, una comunidad más hermanada en el Espíritu. La colecta de Cáritas quiere ser una oportunidad para que la Iglesia, que sos vos, hermano cristiano, hermano católico, pueda ser un signo de que el rostro de Dios llegue a todos, de que se acortan distancias, pero eso exige compromisos. Un compromiso concreto es, de toda la comunidad cristiana, de toda nuestra Iglesia particular, de toda la Iglesia en Argentina, de aportar aún, hasta que duela, diría la madre Teresa de Calcuta, para que podamos solucionar problemas de hermanos a los cuales Cáritas llega generosamente en el territorio de nuestra Iglesia particular y en todo el territorio de la República. Te agradezco sinceramente, hermano de esta Iglesia particular de Salta, por tu generosidad. El Señor te va a bendecir. La Iglesia se va a sentir más madre de todos, gracias a vos.